Yo como coordinadora generalista de la Unida hemos venido en nombre de la dirección a dar apoyo aquí a nuestro compañero Ismael, concejal y el carioso, en lo que consideramos que es una persecución, una persecución a la que nos estamos encontrando diariamente a todos aquellos que realmente lo que están haciendo es la ley, en este caso la ley de memoria democrática. Y por lo tanto consideramos que estamos en un momento muy preocupante por el hecho de que estamos viendo como de esta asociación o bien otras están persiguiendo a aquella gente que está luchando realmente por los derechos y libertades y por lo tanto tanto nuestro apoyo y además dejar claro como son los concejales y las concejalas de la Unida los que están llevando adelante las instituciones la defensa precisamente de la ley de memoria democrática y claras políticas de abertura democrática. Nos parece muy alarmante esta asociación que últimamente no solo por este caso están candeleros, sino que hemos visto otras persecuciones, como hace un poco la de Luis Toledo, que realmente en nombre de Dios está presentando estas denuncias y estas demandas y que realmente si lo que quieren es hacer un papel a la Iglesia, lo que deberían hacer es investigar y denunciar los casos de pederastia que abordan la Iglesia Católica. Y creo que serían más útiles para la sociedad e incluso más útiles para la Iglesia. Y nada, simplemente decir que el apoyo completo de nuestra organización, al compañero en su vez de esta persecución y que también posible asistir a compañeros y compañeras de la Dirección General de la Iglesia de la Unida para dar apoyo a nuestros compañeros.